¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué hora es? 3 de la tarde con 12 minutos Me compré el reloj, me evito ¿Cómo están? Soy Arnold Manegas Pues a partir de este momento vamos a iniciar una aventura musical que será Hola, soy Marcelo Berrío Los he visto solo dos veces Y debo decirle que me gusta tu forma de conducir el programa Arnold y de mis yoga Enlace a acceso Donde entramos en permanente contacto con nuestros televidentes Mediante la lectura de emails que llegan a nuestro correo electrónico Y escribo para felicitaros por el hermoso programa que tienen Me encantan los videos, los veo siempre Bienvenidos sean todos ustedes Estamos junto a Paola Virrueta Arnold Manegas Y esto es acceso hoy viernes Pues no, pues sí jueves Ya esperando un poquito el viernes El fin de semana que va a ser un poquito largo Porque tenemos muchas invitaciones para todos ustedes Y atención, hoy tenemos como siempre Videos, algunos antiguos, algunos nuevos Obviamente como lo que te gusta Y desde luego algunos invitados Algunas invitaciones especiales Para que tú obviamente pases un buen fin de semana Y no vayas a, pues, apretar ese botón Ni para nada, ¿no? Para nada Porque no te cortamos el dedo, ¿está bien? No te cortamos el dedo Pero para eso necesitamos agradecer Primero a Horizonte de la Belleza Muy bien, me encanta ¿Por qué haces eso? Me encanta lo que haces Es para calentar un poquito el ambiente Ah, para calentar, ¿no? Así es, para que todos estén bastante alegres Bastante calentitos, ¿no? Un poco calentitos, ¿no? Atención, ya saben, entonces Toda la gente que empieza a llamar Por si acaso va a concursar Para unos discos con pastos de desaire Porque ellos son promesas